¿Qué onda gente? ¿Cómo es eso? Espero que estén bastante, bastante bien. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. ¡Vamos a empezar! Este es el tema favorito de muchas personas. Porque en lo general muchas personas ya han tomado, pero esto se trata de las pedas. Primero que nada quiero empezar el video dándoles un consejo. Si se quieren meter una peda chingona, les aconsejo que renten algún lugar. Ya sea una cabaña, ya sea un salón, ya sea, no sé, tu propia casa incluso. Pero en tu propia casa sería algo muy arriesgado. Porque si llegan bastantes o demasiadas personas, tienes el riesgo de que algo salga roto. Así que es mejor rentar algún lugar. Invitar a las personas que tú quieras, que la mayoría de las veces van a ser tus amigos. Pero esos amigos van a llevar más amigos. Y así tú puedes socializar las veces que tú quieras, haciendo las fiestas que tú quieras. Te sale más barato que ir a un antro. Porque haz de cuenta, si te pones de acuerdo con tus amigos para hacer una fiesta, dan tal cantidad de dinero cada uno para rentar el lugar y comprar las botellas, comprar, no sé, los hielos, las aguas y todo lo necesario que sea para una fiesta. Pero si se ponen de acuerdo para ir a un antro, igual cooperan. Pero en el antro te salen más caras las botellas. Porque sinceramente la más barata en sí, en un antro, vale como a, no sé, 400 o 500 pesos. Lo que en una tienda te cuesta como a 200, mucho. O te cuesta como a 130, digamos. Si no quieres gastar para los hielos, puedes comprar bolsitas, ponerles agua y... Y meterlas unas dos o tres horas antes de que empiece todo el desmadre. La cosa que te quiero dar a entender es que si quieres hacer una peda chingona, hazla en algún lugar, no sé, que rente. Pero si quieres socializar nada más, irte a la segura, pues ve a un antro, aunque la gente es más mamón ahí. Pero pues puedes socializar fácilmente. Y puedes encontrar mujeres u hombres si eres mujer, más fácil. Aunque bueno, ya haré otro video de las desventajas de las fiestas o de las pedas. Pero bueno, si quieren que haga ese video, comentenlo aquí abajo. Ahora les voy a hablar del tipo de personas que hay. Que por lo regular, para mí son los seis más comunes. Les voy a dar seis ejemplos. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué pedo, güey? Bien, igual gracias, güey. ¿Qué pedo? Ya tiene tiempo que no sabía de ti, güey. O sea, ya tenía un chingo de tiempo que no nos veíamos. Sí, ya tenía bastante tiempo. No sé qué verga tiene esa bebida, que la neta, como que me altera un poco, güey. O sea, ¿sabes? Y es algo chido porque me gusta bastante la forma de ser como eres. Y la neta, yo también me gusta la forma de ser como soy. Y la neta, no sé qué pendejada está diciendo. Güey, ¿ya viste esas guías que están allá, güey? ¿Quién es esos guías, güey? Putas esas me las cogí el jueves, güey. Ah, sí, güey. ¿Y cómo se llaman, güey? Pues no me acuerdo, pero... Pues está bien chida, güey. ¿Ya viste esas guías también, güey? Güey, a la verga, güey. Está bien sabrosa. Ajá. Güey, es más. ¿Quieres que te consiga una horita, güey? Vamos. Ah, no, gracias, güey. No, gracias, la neta. Bueno, ya es tu pedo. ¿Un fondo, güey? ¿Un fondo? Va, güey. Va. Va. Una, dos, tres. ¡Ah, la verga, güey! ¡Ah, la verga, me ganaste, güey! Mi pedo, güey. Mi pedo. Sí, güey. Esto es una verga, la neta. Soy tu padre. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? Ya te mide un poco, pedo. ¿Quieres que te lleve a tu casa, güey? No. No es pedo, güey. No es pedo, si no estoy pedo. Échalo. Verga, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bien, güey, bien. ¿Eres un poco penoso, no, güey? Sí, 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 sí. Sí. Bueno. Bueno. ¡A la verga, güey! ¿Cómo estás? ¿Qué pedo, güey? A la verga, güey. Sí, güey. No mames. ¿Y qué te pasó, güey? Güey, qué pedo. Pues no sé, güey. Pero a la verga, estoy bien perro, güey. Estoy bien chido, güey. ¿Qué favorito de muchos? O bueno, para mí, el favorito... Para mí. Tranquilo, güey, tranquilo. No, güey, no puedo, no puedo desesperar, güey. Es que es inevitable. Descuida, güey, va a volver, va a volver, güey. No voy a tolar. No voy a estar, güey, es mal. ¡Conta, güey! No sé, no sé mi ser, güey. Lo voy a marcar, güey. No seas pendejo, güey. No lo vayas a marcar. No seas hijo de la verga, güey. No, sí, güey. Es que es la verga, güey. Dale, ahorita. Ahorita dale, verga, güey. Y como eso, hay muchos ejemplos más. Pero la neta, es un pinche pedo editar y... Y la neta me da hueva. Pero si te identificaste con uno o te hice reír, dale like. Las mujeres son muy distintas a la hora de tomar a la comparación de un hombre. Porque la mayoría de los hombres siempre se la pasan hablando de culo. De... Se la pasan hablando de Pokémon Go. O de, no sé, de fútbol. O, no sé, algo educativo para nosotros. En cambio, a las mujeres se la pasan hablando de penes. De culos. Y la neta se me hace una falta de respeto hacia los hombres. O sea, mujeres no sean... No sean irrespetuosas. No, pero sinceramente las mujeres son muy distintas a la hora de tomar a comparación de los hombres. Porque la mayoría de las mujeres siempre se la pasan criticando. Ya sea una mujer de otra o algún hombre que sea su ex o algo así. O sea, no digo que todas sean así, pero la mayoría son así. Bueno, a mi punto de vista. Pero también hay mujeres que son a toda madre que les puedes hablar como un hombre. O sea, les puedes contar cualquier cosa, cualquier experiencia, no sé. ¿Alguna experiencia religiosa? Eh, no. Sinceramente alguna experiencia, no sé, sexual. ¿Alguna experiencia chida? O si le dices, no, que mira esa vieja. Está bien chida, ¿sí o no? Y o sea, ella te responde chido. Es una mujer chida. Aunque la mayoría de las mujeres son chidas. Y no es que todas. Y claro, cada una tiene su manera de ser. Bueno, es hora de que les cuente una anécdota. Estábamos con dos mejores amigos que yo tengo en un carro. Ya habíamos tomado bastante. Bueno, en sí bastante. Para nosotros antes era un six cada uno. Y estábamos hasta nuestra pendeja madre. Bueno, el caso es que fuimos a comprar más cervezas. Fuimos a una tienda. Y con el mejor amigo Luis, acá, acá, él. Bajamos. Y entonces, a la hora que pedimos el six. Él me dice, compa, necesito que me digas cómo estoy. Y yo le digo, o sea, qué pedo, cómo, cómo estás, de qué. Y me dice, o sea, cómo me miro, güey. Quiero que me digas cómo me miro. Y le dije, va, güey. A ver, hagamos una prueba, güey. Y me dice, va, haz de cuenta que tú eres mi mamá. Y le digo, va, güey. Entonces pasó esto. Mami, ya vine. ¿Cómo me escucho, güey? ¿Cómo me escucho? Ah, pues, escuchas bien, güey. A ver, otra vez. Otra vez. Mami, ya vine. ¿Cómo me escucho? Ah, pues, a huevo, no te van a descubrir, güey. A huevo, chocas. ¿No está? A huevo, güey. A la, güey, güey. Y sí fue algo muy cagado porque al siguiente día le cargó la pendeja, verga, Luis. O sea, su mamá le puso una putiza, neta, porque era una de las primeras veces que tomaban. O sea, en general. Y pues, sí, nos cargó la verga, sinceramente, a todos. Pero estuvo muy chido, la neta. Y así como esa anécdota hay más, pero la neta me da hueva contarlas. Pero les voy a dejar un pedacito de un video que grabé con Luis. O sea, en nuestra peda grabé. Y ya lo van a ver al final del video. Pero bueno, aunque ya no falta mucho para el final, porque sinceramente ya es el final. Este fue el video de hoy, espero que les haya gustado bastante. Si les gustó, por favor, denle like y suscribanse a este canal que me ayudaría bastante, bastante para seguir haciendo video. Compartan el video con las personas que ustedes quieran o etiqueten a sus amigos que sean borrachos o que tomen. Para ver si se identifican con algún tipo de estos borrachos. Comenten aquí abajo si les gustaría que hablara de algún tema en especial, por favor. Y suscríbanse, en serio, que se vienen cosas muy buenas. Y pues bueno, gente, espero que sigan teniendo un excelente día, tarde o noche, a la hora que estén viendo este video. Nos vemos el próximo viernes. Y pues bueno, para los que son mala copa, chinguen a toda su pendeja madre. Adiós. Si quieren ver más minis videitos como este, comentenlo aquí abajo, por favor. Va, adiós.